Perú, tierra milenaria, de la civilización más antigua de América y del imperio más grande y poderoso de Sudamérica donde encuentras ciudades enteras de piedra, barro y plantas Tierra misteriosa de una de las siete maravillas del mundo donde todo lo que ves se transforma en fotografía Ahora esta tierra es sede del mayor evento de los universitarios misioneros I Will Go Internacional En la ciudad de los Reyes, Lima Donde caminar en sus calles es caminar por la historia Y en el año del centenario de la legendaria misionera Universidad Peruana Unión Un lugar solo para valientes Prepárate ahora para el servicio en la universidad que está enviando 100 misioneros al mundo El lugar para comprometerse con Dios Yo iré I will go Yo iré Nunca grime I will go Perú 2019 ¡Gracias!